Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal U-TAN Shaolin Kung Fu. Hoy tenemos en exclusiva nuestra primera entrevista en español al maestro Yuri Jiménez, quien es discípulo del gran maestro Tai Seche, que fue formado en la Escuela de la Danza del Dragón en el Paraíso, Caracas, Venezuela. Esta entrevista la hemos dividido en tres partes, así que por favor asegúrate de verlas todas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like en nuestro video. Por favor, quédate con nosotros. Yuri, ¿cuándo comenzaste a entrenar los estilos de la línea U-TAN? O sea, hablemos, digamos, de los estilos principales de la U-TAN, ¿verdad? Porque cada quien tenía, digamos, su background en mantis, en puño largo, del norte. Cada quien tenía su estilo base, pero los estilos de la U-TAN, como el pachi, el picoá, el pacuá, y qué recuerdas de estos comienzos, ¿no? Cuando empezaste particularmente con estos estilos. Y aparte de eso, ¿cómo eran las clases en Venezuela, verdad? De estos estilos particulares, estos tres estilos, pachi, picoá y pacuá. ¿Cómo se empezaba el entrenamiento? Cuando tú eras sentado, ¿ok? Como discípulo, etcétera, etcétera, etcétera. El primer entrenamiento era el de pierna. Lo que llamé, en una pregunta anterior, estructura de pierna. Si tú lo colocabas en la posición de abajo, con un pie junto. Sí. De hecho, las clases de pachi eran puertas cerradas. Todos los demás alumnos tenían que salir y nadie se quedaba bien, ¿ok? El maestro también era muy estricto en ese tipo de cosas, ¿ok? Y aunque se hacían de vez en cuando excisiones de pachi, no se veían los entrenamientos. Y eso tiene una razón de ser que después tú descubres. O sea, no es el esquema en que tú ves el esquema lo que te da habilidad. Es el entrenamiento que te lleva a ser el esquema lo que de verdad te da la habilidad. ¿Ok? Porque ahorita te puedes poner en YouTube y ver videos de pachi. Pero no con eso vas a aprender. No. La gente está muy equivocada con ese tipo de cosas, ¿ok? Y aunque hay maestros que están dando ciertas cosas en línea, lo cual tiene todo mi respeto, desde mi punto de vista, es la experiencia personal la que te puede llevar a desarrollar. Bueno, la clase de pachi empezaba con hacer los movimientos por ambos lados. ¿Ok? Se hacían los movimientos por ambos lados, digamos, de forma sanzada. O sea, de una forma, digamos, separada del esquema, ¿ok? Se hacía el todo, el diso, varias veces hacia un lado, varias veces hacia el otro. Se hacía la patada básica de pachi, ¿ok? En la cual se quedaba uno prácticamente un minuto en cada patada, ¿ok? Exacto, la primera patada, ¿ok? Uno hace la concentración de fuerza en el también, vacía el puño, ¿ok? Y después, exacto, vacía el puño. Y de ahí, sin levantar la altura a la que llegaste cuando bajaste en la posición, hacías la patada y te quedabas allí 36 minutos o un minuto. Hacías con puño, volvías a hacer la patada por el lado contrario, 36 minutos o un minuto, para la estructura de la pierna. ¿Y esto por qué? Porque sin equilibrio no hay pachi y no hay ningún otro arte marcial. ¿Ok? Entonces, la estructura corporal de la cadera hacia abajo es importante mantenerla, ¿ok? Entonces, se hacían los movimientos del show, del primer trim, todos separados, pero por ambos lados, ¿ok? Este era bastante engorroso para muchas personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno sabe que los esquemas se hacen por un solo lado, ¿ok? Es la tendencia general. Y por eso fue que desde el principio, yo tengo, digamos, mis firmas particulares, que yo hago los esquemas por ambos lados. Y por eso es que estoy conocido dentro de la Acer Dragón y entre todo este tipo de mundo marcial, de busca marcial, ¿ok? Primero, porque tenía tiempo para hacerlo. Claro, los encadenamientos de Tai Chi, es como yo diría, el esquema de Tai Chi, es secciones, pero hacerlo por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque para hacer aplicaciones, y aunque los esquemas tienen movimientos, tanto para cuando te atacan por el lado derecho, como cuando te atacan por el lado izquierdo, desde el punto de vista personal, yo considero que tú tienes que dominar el movimiento por ambos lados, ¿ok? Eso te da un mayor maraje técnico. Lo explico con el judo, que fue el primer artemarsal que yo practiqué. Tú haces el iscionague nada más por el lado derecho, que es lo normal porque el agarre es de esta forma. Esta mano va en la solapa, a nivel del codo, y la otra va en la solapa del judón. Pero cuando tú haces el iscionague por el lado izquierdo, nadie se le espera y la mayor parte de la gente cae. Eso es bueno. Yo me considero, mi diferencia personal es que yo hago los esquemas por ambos lados. Bueno, se hacían ese tipo de movimientos, después se hacían los aviones de Picuá, lo que llamaban los aviones, que son los cuatro movimientos básicos de Picuá, para relajar el cuerpo, después que lo habías hecho colocarse en una estructura, digamos, sólida, para relajarse. De hecho, en el Picuá, desde mi punto de vista, es donde está el secreto del Kung Fu que enseñaba el maestro Taepa. Está en el Picuá, porque tú tienes que tener una estructura sólida, coherente desde el punto de vista de la entereza, digamos, de movimiento, pero al mismo tiempo está flexible y relajado. Y eso es algo que tiene que ser entrenado concienzudamente. No todo el mundo conoce eso. Es difícil hasta para la gente que es avanzada en arte marcial. ¿Ok? Bueno, en cuanto a Pacuá, tú empezabas primero platicando lo que se llama Caimén-Pacuá, que es la apertura del Pacuá, de la puerta del Pacuá, Caimén. Es el ejercicio básico que tiene dos variantes. ¿Ok? Luego hacía la caminata. Porque el caminar en las diferentes posiciones que tiene el Pacuá, la mano arriba, la de dragón, la de abajo, es lo que hace que la energía del Chi pase a través del cuerpo y se dirija a los brazos. ¿Ok? Cada palma tiene una particularidad que te da un movimiento de Chi determinado. ¿Ok? Entonces, bueno, así más o menos eran los entrenamientos de... ¿Qué es lo que sucede? Y es por esto que mucha gente, que hay personas que decían que el maestro Tai no sabía enseñar o que no tenía buena enseñanza. No es que lo explicaba. Te daba las herramientas para que tú entendieras que es una cosa muy diferente y que está al alcance de todo el mundo. Porque las explicaciones... Yo te puedo explicar algo con respecto a los puntos de acupuntura. Por ejemplo, el liu, el liu, que es la forma en que del mártir de serie de armonías tú desarrollas potencia. Y si tú no conoces los puntos de acupuntura, no lo vas a entender, ni lo puedes desarrollar. Pero si tú pones a la persona en la estructura, en la experiencia directa del movimiento, y le das las herramientas para que ella pueda deducir qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, cualquier persona puede hacerlo. El maestro Tai tiene esta característica que muy pocos maestros de mi punto de vista tienen. Él te ponía ejercicio, te ponía a hacer las cosas de manera que tú entendieras. Oye, la fuerza va por aquí. Tengo que hacer esto. ¿Me entiendes? Cuando hago la pisada, tengo que pisar de determinada forma para no lesionarme. ¿Me explico? Entonces, la enseñanza del maestro Tai fue muy profunda. ¿Por qué? Porque él te llevaba a la experiencia. Recuerda que el maestro Tai, aunque sabía hablar bastante bien español, no podía, digamos, desde mi punto de vista, transmitir los conceptos, digamos, más avanzados del arte chino desde el punto de vista de la lingüística. ¿Ok? No la tenía. Nosotros tampoco teníamos muchas palabras que en chino que no existen en español. Entonces, entender eso es difícil. Yo, por ejemplo, le pregunté una vez ¿Cómo desarrolla la fuerza interna si tú? O sea, el tipo. Y la respuesta, no la voy a dar completa porque esto no es una clase. ¿Ok? Él me decía, ponte el Santichín, que es la posición de Piscuá, y vas a poner el lenguaje acá, aprieta aquí, aprieta de acá, quédate media hora. Y yo decía, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Y me negaba, ¿Cómo voy a estar media hora de este lado, media hora de este lado, en Santichín? Puede ser, no puede ser. No le he hecho ni. Le estoy poniendo como un ejemplo de cómo el maestro está ahí enseñado. Y yo decía, pero no puede ser tan fácil. No, tengo que hacer la, 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 la órbita microcosmica, aquella cantidad de cosas que, que, que uno tenía en la mente en aquel Tierra. Hasta que no hice lo que el maestro está ahí, me decía, no entendí. Y hubiera sido mucho más fácil si hubiera hecho lo que él me decía, y hubiera experimentado lo que era la fuerza interna, desde el punto de vista del Tengi, que están me poniendo a, a, a inventar cosas, o a tratar de, a buscar los conceptos en mi cabeza. Claro. Ese es uno de los errores que cometen los alumnos, y también los alumnos avanzados. Ojo, porque como el maestro tú decía, el Kung Fu, ¿entiendes? Lo puede platicar cualquier persona, y yo siempre lo digo. Tú puedes platicar Kung Fu a nivel de, como, como si fuera pintura. Todo el mundo puede pintar, todo el mundo puede dibujar. No todo el mundo puede ser la lípica, o miró. Eso lo tenemos claro. Depende del, del tipo de esfuerzo que tú hagas. Pero todo el mundo puede pintar. Ok. Exacto. Y ahí hay un punto importante que tú estás comentando, porque, la estética del movimiento. Cuando a ti te evalúan, sí, cuando a ti te evalúan, digamos, en, en, en un show moderno, te están evalúan una serie de, de variantes, eh, físicas, vamos a llamar así, la posición, la estructura corporal, etcétera. Pero lo que pasa de todo el cuerpo, cuando tú haces un futuro tradicional, no se ve. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Y eso es mi posición particular en los esquemas. Nunca se la quiero inculcar a nadie, pero los esquemas son libros. Lo importante no es lo bello del libro, sino que tú tengas el libro correcto. Primera página, segunda página, tercera página, ok. Tú a lo mejor no tienes un compú, un compú perfecto, porque tienes el, tienes una rodilla lesionada, por ejemplo. Pero tú sabes, cuando está tu error, sabes que cuando le tramitas al alumno, el esquema, ese error no lo puede cometer el alumno, entonces usted lo corrige. Lo tiene, pero lo corrigen el alumno. Pero para eso tiene que ser. Y mucha gente ni siquiera está consciente de dónde queda su hígado. ¿Me entiendes? Claro, yo tengo la ventaja de que yo vi anatomía y fisiología y ejercicio durante dos semestres. Y esto me queda mil, yo sé que cuando estoy haciendo esto, estoy moviendo el bíceps para mantener el maguito rotado para sostener el movimiento del hombro y cuando hago la extensión, uso el tríceps. ¿Ok? Entonces tú puedes analizar el movimiento desde el punto de vista, digamos, más científico. Lo que no quiere decir que tienes que echar al lado lo tradicional. Entonces, bueno, como decía el maestro Su, el Kung Fu real es para la gente inteligente. ¿Me entiendes? No, eso no quiere decir que la gente sea adulta, sino que tú tienes que observar qué es lo que pasa en tu cuerpo. Aprender a experimentar. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que se dicen en el Kung Fu tradicional que si esto es la teoría de tal cosa. Ok. Muy bien. Perfecto. Pero la mejor teoría sale de la práctica. Ok. Me pongo un ejemplo. Por ejemplo, si vemos el lejano este, para poner un ejemplo, digamos que yo llamaría clásico. El pistolero bueno era un hombre que sabía desenfundar rápido por experiencia. ¿Ok? O porque era rápido de reflejo. Pero no había una técnica determinada para desenfundar. Eso fue hecho mucho después. Igual, la persona que hace florete, que hace grima, el grima occidental, no todo el mundo sabe hacer uno a fondo correctamente. ¿Ok? No hay gente que por su habilidad, por su constitución física, puede hacer un buen uso del movimiento apenas lo aprende. Pero esos son los menos. ¿Ok? No sé qué sucede. Esas son las artes marciales, digamos, de Occidente. En Oriente es diferente. Ha habido un estudio, ha habido una observación del movimiento corporal de acuerdo a las leyes del taoísmo, las leyes del budismo o las leyes militares que también tienen su cuestión. Hay muchos, digamos, sistemas de Kung Fu que tienen su vertiente, digamos, teóricas en el libro de Sun Tzu del arte de la guerra. ¿Ok? De hecho, el Shinji original es un arte de guerra, es un arte de caballero para la infantería que estarían y se llevaran por el medio a todo lo que consiguieran. Entonces, bueno, a lo que vamos es lo siguiente. Tú tienes una determinada forma o determinada constitución física, ¿Ok? Tienes que aprender a utilizarla según los lineamientos del Kung Fu, pero eso te es enseñado. No como en el occidente que la persona que se destaca es la persona que tiene sus condiciones naturales. No, hay muchas personas, por ejemplo, el maestro Lee Yun Chao que era débil de salud y bueno, lo agarró Lee Su Hue ¿Me entiendes? Y le enseñó lo que tenía que hacer para convertirse en una persona fuerte y hábil en Pachí. ¿Ves la diferencia? El otro intuitivo pero este fue enseñado. Se le llevó la experiencia completa de por qué el Kung Fu podía ser efectivo y hacer lo que podía hacer. Y bueno, las historias del maestro Lee Yun Chao son excepcionales. Espías, gente que peleó en campos en concentración contra enemigos, una barbaridad. pero fue por la experiencia. Exacto. Ahora, ¿ahora qué sucede? Esto viene, esta escuela de Gutham viene de un sistema o de una línea de guardaespaldas. Es una línea diferente a una línea, digamos, judita o una línea taoísta. Es una línea de guardaespaldas. ¿Ok? Ese legado y ponerlo de nuevo en funcionamiento. ¿Ok? No te digo que vamos a participar en artes marciales mixtas. Es una cosa durísima. ¿Ok? Mucha gente no tiene ni siquiera el tiempo ni el sponsor para poder hacer ese tipo de cuestiones. Pero sí que una persona sepa defender en la calle de cualquier eventualidad. ¿Ok? Bueno. Yuri, hay algo que me gustaría saber, ¿no? Después de que tú, bueno, te haces discípulo del Gran Maestro Tai, compartes tantos años, comentaste que entrenabas, bueno, más de cuatro horas diarias, o sea, hay una relación bien fuerte con tus hijos, en este caso, ¿verdad? El Gran Maestro Tai, ya a nivel personal, ¿no? O sea, se crea un vínculo hasta emocional, ¿verdad? Porque estás más de cuatro horas con él todos los días sudando, aprendiendo, ¿verdad? Todo este tipo de enseñanzas. Yo quisiera saber qué sentiste cuando el Maestro Tai se va a Taiwán y deja allá a Venezuela y no regresa más nunca a Venezuela. Y aparte de eso, ¿qué pasó con la escuela de la danza del dragón, ¿verdad? Porque estaban, bueno, me imagino en esa época cuando el Maestro Tai se fue, no sé qué pasó, una, me imagino que hubo una cuestión como una despedida o algo y luego se quedaron, ¿verdad? Porque la danza, pues, hoy en día sigue funcionando, ¿verdad? y qué pasó en esa transición. Bueno, primero te comento sobre mi sentimiento personal, ¿ok? Primero, uno tiene que entender que se le va a un padre, ¿ok? Porque el Maestro Taiwán es un padre marcial para uno, ¿ok? Y yo le doy mucho al Maestro Taiwán porque en una época en que yo estaba muy corto de dinero, estaba en el pedagógico, el Maestro Taiwán veía que yo tenía, digamos, entrar dinero y yo comía todos los días en su casa, ¿entiendes? Todos los mediodías él me decía todo, voy a comer porque él sabe que yo estaba en una situación económica precaria. Me servía lo que él mismo comía, estábamos allí, después bajaba a dormir un rato y empezaba a enterar. La verdad que le agradezco mucho al Maestro Taiwán haberme ayudado en ese tiempo, ¿ok? se ve a un padre marcial, ¿ok? Uno se siente, digamos, y esto es algo que parece mentira, ¿no? Uno lo puede entender. Uno se siente sobrecogido porque se va el Maestro, se va, digamos, una persona que te ha guiado durante nueve años. Pero yo sabía que se iba a ir, ¿me entiendes? ¿Por qué? Si tú ves la trayectoria del Maestro, ¿me entiendes? Con su esposa en China en aquel tiempo, tú sabías que en algún momento iba a irse, pues, sabías que él había venido aquí para enseñar Kung Fu y para descansar de la bolsa de Taiwán que era donde trabajaba. Pero llega un momento que tú tienes que volver a tu país natal, pues. Y muchos Maestros que yo conozco de Artes Marciales al final se van a su país natal de nuevo. A su que está en San Francisco, sí. A su que está en San Francisco vuelve a Estados Unidos que es donde tiene un buen nivel de vida a Taiwán. un Maestro de Cali, por ejemplo, Bosayot, que vive en Tampa, me mandó a mí mucho material, se va también en su eje para Filipinas, pues. Ok. Tú sabes que los Maestros se van a volver a su tierra natal. Ok. Evidentemente estaba triste por la decisión de Maestros y sabía que iba a venir y sin embargo también estaba contento. Ok. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tú empiezas a apreciar a una persona como parte de tu familia, tú quieres que la persona esté feliz en donde va a vivir. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, estar alejado de la mujer, estar alejado del hijo y de la hija, ok, realmente pega. Y bueno, se ha ido a su tierra, va a descansar, ya él no tiene problemas económicos, todos sabemos por qué, ok, no es una persona que tenga que trabajar para vivir y bueno, se puede dedicar digamos al sí mismo, vamos a llamarlo así, ok. Él habló conmigo antes de irse, ok, me dijo, no vayas a Taiwán a aprender porque yo te enseñé todo lo que te iba a enseñar. Si tú vas allá, ve turista. Y yo lo pensé, bueno, pues iré turista en algún momento. Claro, las posibilidades económicas en Venezuela eran diferentes de las de hoy en día. Usted podía pagar un patrón prácticamente a cualquier parte del mundo. Ahora es alto y difícil. Bueno, eso no viene al caso. Bueno, el maestro está ahí de Venezuela, habló conmigo, me dijo, tú vas a encargarte de las clases de Tai Chi, y Pacoá. Nadie quedó para los discípulos y Pacoá. Los discípulos tenían que practicar solo, ok, no había una clase de Pacoí que se fuera, que diríamos fuera a permular, ya que era de parte de cada discípulo entrenar por su cuenta y las de Manti y que se daban como en el gimnasio y las íbamos a dar entre ellos y zapatas y yo. ¿Me explico? Entonces, yo le daba a la gente de la tarde, ok, del grupo de la tarde, o sea, de cuatro y media a seis, Juni le daba a los niños porque él fue muy bueno siempre con los niños, un excelente profesor. A mí no me gustaba la clase muchacho, como ya te comenté antes, de hecho, yo no lo hago, ok. La clase de las seis y media la daba Juni y de las ocho de la noche que era la más abundante, Juni le daba a los antiguos y yo lo ayudaba con los nuevos en manos. Eso fue la cuestión a la que llegaba, ok. Fueron tiempos duros. Bueno, sí, lo que sucede es que, bueno, y esto es difícil de digerir, ¿me entiendes? Porque hay muchos discípulos que no se dieron cuenta de esto. Ya el maestro Tai no estaba dando clase de mati en aquel tiempo. Ya las clases las estábamos dando Juni y yo. Ok, llevaba en la tarde y yo dije, no, ya él no daba clase de mati. La única clase que daba era la de Tai Chi, la de Chen Yi, la de Pacua y la de discípulos. Ya él había hecho su trabajo, con el mati, pues, y ya no daba clase de mati. De hecho, eso le permitía descansar un poco de todos esos nueve años de extremo trabajo que tuve en aquel tiempo criando y educando gente en que un fútbol. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, porque el maestro no nos dijo por qué había tomado la decisión. Aquí había otros discípulos que, digamos, en la línea de sucesión estaban mucho más arriba que nosotros. Ok, eso todo el mundo lo sabía. Pero, sin embargo, el maestro cogió, desde mi punto de vista, seriamente, porque todavía tanto Juni como yo seguimos enseñando. Claro. El maestro tenía su toque de asertividad, vamos a llamarlo así. Era asertivo este tipo de cosas. Quizás, y llevando, ahorita pensando por qué el maestro está ahí, en cierta forma me escoge a mí personalmente. Él se iba todos los años para Taiwán a mitad de diciembre y volvía a principios de febrero. Esa era parte de su contrato de trabajo con Luis Chang. Y yo estaba por graduarme en el pedagógico, ok, yo me gradué después que el maestro ahí se va. Ok, estaba a punto de graduarme en el pedagógico, no tenía mucho tiempo, o sea, y no tenía tiempo para descansar. Yo vivía en Santo Mío y los Santos, salía de la casa a las 5 de la mañana, iba a clase en el pedagógico, me iba a la danza a almorzar con el maestro, dormía un poco en la tarde y después las 4 horas y pico de entrenamiento para salir de ahí a las 11 de la noche y volvía otra vez a repetir el ciclo el día siguiente, ¿entiendes? Y yo estaba realmente agotado en ese tiempo. Y bueno, siempre dejaban a alguien encargado de las clases de Tai Chi en Ipacuá y yo dije, bueno, este año quiero descansar en diciembre y bueno, en noviembre no fui, no fui a las clases de Tai Chi. entonces, ¿qué pasó? El maestro tuvo que poner a otras dos personas las cuales no voy a decir su nombre, ¿ok? Encargadas de el Tai Chi cuando él se fuera. Entonces, llegó diciembre, el maestro se fue, llegaron las locaciones de diciembre y llegó enero. Yo voy a mi casa de Tai Chi, ¿ok? Porque realmente en el fondo yo sabía lo que iba a pasar y las personas que el maestro encargó no fueron y no se aparecieron sino hasta finales de marzo. Yo no dije nada, yo agarré y me senté y la casa de la vida porque yo había dado una caseta de Tai Chi antes. O sea, ya lo había suplido a él en otros viajes que él había hecho. Yo sin decir nada, me puse a mi casa de Tai Chi. Luis Char vio la cuestión, la señora Char no es que tenía una amistad conmigo sino que yo le he enseñado a ella a jugar garrote. No sé si tú te acuerdas de esto. La señora Char jugó garrote y venezolando con... Yo le enseñé porque a ella le gustaba la cuestión de envolvimiento. ¿De acuerdo? Yo vi mi clase, al día siguiente fui a mi clase de Tai Chi sin que nadie me dijera nada y nadie me dijo nada. Bueno, es que es una obligación de un discípulo. Si el maestro no tenía que dejar a nadie sino que si me lo dijo yo me voy hay un discípulo que tiene que hacer trabajo. No importa quién sea, ni siquiera tenía que dejar gente. Pero bueno, como te estaba diciendo, nosotros éramos jóvenes no conocíamos el movimiento dentro de una casa de artes marciales chinas desde el punto de vista de lo social y de los deberes de cada uno porque el deber principal era, como tú ya lo sabes, no cambiar el Kung Fu. ¿Ok? Que a mí me debía seguir manteniéndolo digamos coherentemente, correctamente. cuando el maestro Tai llega la señora Chan tuvieron, o sea, no es que tuvieron un controlante sino que tuvieron una discusión ni siquiera una discusión estaban hablando fuerte. Y la señora Chan le hacía las manos así y me señalaba a mí y el maestro Tai me vio así no dijo nada. Evidentemente después supongo yo que se enteró el maestro Tai de que lo que él dejó no asistieron a las clases y que yo me encargué sin que viniera a las clases. Y el maestro Tai jamás me comentó nada sobre él. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué sucede? A lo mejor vio en mí una persona que le podía cumplir el trabajo que quería hacer que sabía los cinco estilos porque era otra cosa los cinco o seis estilos perdón y que bueno que eso era importante para que tenía que haber alguien que supiera las seis cosas que se iban a hacer en el gimnasio. Entonces bueno, quizá por eso me escogió a mí. Yulis ya era una acción digamos completamente evidente porque tenía mucho tiempo dando clases daba clases a los niños que siempre desde mi punto de vista era la clase más difícil porque tú un adulto cuando le dices tú haces esto haces lo otro pero darle clase al niño viejo yo le huyo a eso. Bueno, tú le has dado clase al niño tú le has dado clase al niño realmente hay que quitarse el sombrero de la tinta persona que da clase al niño. Entonces bueno, Yulis era una acción más que evidente pues lo explico además que Yulis también fue muy dado a lo correcto del digamos del programa que tenía que estar. Tú tienes que estar aquí a las cuatro y media dando clases punto. No me importa y nosotros nunca faltamos a una clase que se nos estuviera aportando. Ok. Eso fue quizá el detonante de la decisión del maestro TAC. Nunca lo sabremos yo no lo voy a preguntar. De hecho las cosas salieron bien aunque muchos discípulos después se retiraron o se fueron a practicar a otro lado la danza ha sido con un con un norte digamos correcto. Nosotros todavía estamos entrenando todavía estamos avanzando en la práctica del Kung Fu claro a una edad en que las demás personas tienen como 20 años sin practicar pero eso no es culpa de nosotros. Ahí está el Kung Fu ahí está el duramento ¿Me entiendes? Y bueno y es normal es natural lo que hace de repente tú te lesionas o tienes un trabajo y no puedes continuar eso es completamente natural y no pasa nada siguen siendo los hermanos de uno. ¿Ok? Claro ¿Me entiendes? O sea yo no puedo exigirle a otra persona que piense como yo porque yo desde mi entrenamiento en otras amistades marciales tengo un pensamiento muy poco ortodoxo porque soy una mezcla de situaciones de aprendizaje que muy pocas personas viven pues. Sí. Exacto ¿Me entiendes? Exacto no es lo mismo Sí no es lo mismo los musulmán los musulmán que hay en Silas que los ¿cómo se llama? que lo que es en China de hecho cuando yo fui a Corea en un viaje que hicimos para la mundial de la Guomao yo era musulmán y eso me abrió las puertas de las dos selecciones de Silas que estaban allí con las que congelé de inmediato y yo sé cosas la mulilla la daba en la parte de la vez que rezaba con ellos y bueno eso me abrió puertas pues quien no es un humano puede entrar en el mundo de Silas de una forma tan fácil se la pone se la pone tan fácil cosa pues las clases de Pachí y de Pichuá no se daban cada quien tenía que practicar por su cuenta ok cada quien tenía que practicar por su cuenta no todo ok no de todo ojo yo estoy de la opinión de que no es innecesario aprender todo el sistema ok tú aprendes lo que te corresponde por destino exacto lo que tú tienes que hacer es seleccionar lo que tú tienes ok si tú ves ahorita que está difundido por ejemplo el Pachí en Youtube tú ves el esquema de Pachí que de repente tú no viste o no lo viste con el Mastotay ojo que no están en el libro del libro y chao yo tengo el libro del libro y chao donde están todos los esquemas con las fotos tomadas eso me lo mandó el Mastotay de regalo perdón me lo trajo Luis Méndez porque el Mastotay le dijo llévalo esto ayúdame y Luis Méndez como mucha habilidad que es mi círculo principal me lo compró entonces ahí no están los otros esquemas de los que te estoy hablando pero tú ves que hay variedades hay formas hay digamos atajos o líneas paralelas a lo que tú haces que sigue siendo gustar ok entonces bueno es verdad pasa eso no había Pachí no había Pichuá ya no había una forma de reunirse todos los lunes y miércoles en la noche yo particularmente que vivía tan lejos ya no es uno que yo no me quería quedar hasta las once ¿me entienden? no podía no yo estaba practicando desde la una de la tarde que salía del pedagógico platicar claro yo llegaba al gimnasio ya tenía llave evidentemente porque era un profesor que estaba fijo abría me ponía a practicar yo cuando el Mastotay se fue ya a las cuatro y media de la tarde yo había practicado todo lo que tenía que hacer como discípulo entonces me tocaba dar las clases porque ¿qué sucede? cuando tú das clases y no compartes tu tiempo de práctica que es lo más importante porque un instructor tiene que practicar para sí mismo un instructor utiliza la parte de la clase como parte de su práctica y no puede ser tienes que practicar solo esa es la base para que tú mejores el Kung Fu si no lo haces serás un alumno bueno pero no no será sobresaliente eso es evidente Miyamoto Musashi si no recuerdo mal decía lo siguiente resultados extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios punto en cualquier actividad física eso es un signo ecuador si usted quiere unas olimpiadas tiene que entrenar como un atleta olímpico y tener las condiciones para hacerlo es evidente entonces bueno los discípulos no tenían que reunirse ok no tenían que ir a la clase de martes porque bueno le estábamos hablando yo bueno pasaron determinadas cosas y que no no creo que sea necesario hablarlas porque no compenden a la clase no compenden a los positivos de la guta ¿me entiendes? no como te comenté antes yo dejé la clase más no de practicar ok yo había tomado un compromiso como discípulo ok dentro de una línea sí eso fue en el 92 aproximadamente ok Luis Chang ¿qué sucede? Luis Chang se iba a mudar para Estados Unidos porque sus dos hijos o uno de sus hijos vivía allá ya no tenía nada que hacer en Venezuela pues ya la cosa se estaba viendo candente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político ok recuerda que aunque Luis Chang creo que tenía la nacionalidad venezolana también era chino entonces bueno con una cosa aquí no le gustaba el sistema que se quería implantar que se hizo para Taiwán para perdón para Nueva York creo que se fue no recuerdo bien exactamente sí Nueva York de hecho mi tío Pedro Pablo habló de de que ellos se contactaron sí porque claro bueno entonces ¿qué sucede? bueno la NASA tiene que cerrar yo no sabía nada de esto ok un día Junis me llama y me dice Yuri tenemos que salir de aquí hay que cerrar el espacio de la Guachalaca todo lo que lo que tú me comentabas ok yo me quedé así bueno está bien pues no pasa nada todas las cosas tienen un final ok desde el punto de vista de la ubicación del espacio pero la NASA no falleció Junis se movió entiendes en aquel tiempo su contacto digamos de desde el punto de vista deportivo era muy bueno acuérdate que Junis había ganado prácticamente un campeonato mundial ok es un hombre conocido dentro de la del del panorama deportivo venezolano en cuanto al Kung Fu y logró conseguir un local en el las ciudades unidas y me dijo Yuri vamos a a mudarnos para allá pues bueno no hay problema Yuri hay que mudarse hay que mudarse pero había un solo local en la en la NASA había dos salas donde se podía dar clases al mismo tiempo al mismo tiempo exacto entonces yo me veía obligado a dar clases afuera y de verdad que no me gustaba ok otra cosa yo estaba trabajando en ese tiempo mucho más lejos de Caracas casi 100 kilómetros en Charallave ok yo tenía que salir de Charallave a las 5 de la tarde ok agarrar la camioneta para el nuevo circo después agarrar la camioneta del nuevo circo para las Naciones Unidas que donde tenía Yuri el local y empezar la clase de Chi a las 8 de la noche para salir de ahí a las 11 y media a las 9 y media y repetir el ciclo de nuevo y realmente era extenuante ok entonces decir bueno mira Yuri para que tú practiques arte marcial primero para ti mismo ese siempre ha sido mi norte mi norte mi norte primero es practicar yo porque para eso fue que empecé mi segundo norte es mis alumnos y mi clase ¿me entiendes? yo no voy a una fiesta no voy a una competencia ni otra cosa si hay una clase mía mi alumno sabe que yo siempre voy a estar allí o va a estar alguien que pueda dar la clase eso se llama la integridad que tú tienes que tener que tener como profesor y no vas brincando de una actividad a la otra ok entonces bueno yo decidí no dar más clases no quiero dar más clases y estuve cerca de 4 o 5 años nada más practicando para mí en la hora de almuerzo cerraba el local practicaba una hora aquí mientras llegaba a la casa y en las 6 y media de la noche practicaba entonces en la noche Kung Fu y lo que tenía que practicar era una cosa diferente pero me tuve que dedicar nada más a practicar yo ¿por qué? porque no podía no podía invertir el tipo de mi práctica en dar clases y así duré como 4 o 5 años hasta que decidí volver ¿me entiendes? y Alfredo Páez me dio la oportunidad de dar clases en la filial que tenía de Tarlán de la Guaira en San Antonio de los Santos eso fue mi regreso a la enseñanza explico Yuri me gustaría saber cuántos ceremonias de Paisú has realizado cuántos discípulos tienes y aparte de eso ¿verdad? fuera de lo que es el Kung Fu y de la línea U-Tan y todos los estilos que se practican dentro de nuestro linaje y aparte del Mantis ¿verdad? ¿qué otra? a ver si puedes comentarnos ya has comentado puntualmente Cali Silat ¿verdad? de otras artes marciales que practicas ok bueno vamos por los discípulos ok yo prefiero llamarlos casas ok porque como una casa determinada en la que se reúnen las familias así tengo yo digamos determinados los discípulos he hecho dos ceremonias de discipulaje ok en la primera el maestro Tai me mandó una carta ordenándome que hiciera discípulos a Luis Méndez que había estado en Taiwán durante tres meses y había presentado examen de cinturón negro con el maestro Tai entonces él le dice a Luis bueno mira Luis yo no te puedo hacer discípulos porque tú eres alumno de Yuri ve y dile a Yuri que te haga discípulos y Luis sabiendo que yo no quería hacer eso porque yo no me consideraba un maestro de hecho yo no tenía ni siquiera el título de Lao Chi que me lo hagan en ese momento le dijo al maestro Tai mira maestro o sea Yuri no acepta eso ¿cómo que no va a aceptar? no sabe cómo era el maestro Tai agarró aponte ahí y le empezó a dictar a Luis para que Luis escribiera su puño y letra que era lo que quería el maestro Tai y pero más usted no va a creer no va a creer que que usted escriba esto porque uno siempre piensa de la forma más negativa ¿cómo que lo cree? y entonces le puso el sello de él y su firma que yo la conozco la he visto miles de veces en el diploma cuando entregué en la sala claro pues ya que Luis trae la carta y bueno está bien no pasa yo yo obedezco el maestro quiere que tenga discípulo usted va a ser discípulo ¿ok? además Luis se lo merecía ahí dice a discípulos a Luis al hermano Luis que lamentablemente ya falleció y a José Sirio ok esos fueron los tres primeros discípulos ok y bueno dejé eso así cerrado porque realmente no no es algo que o sea ten un cifo de unos discípulos son más las las responsabilidades que lo que lo que te puede digamos eh eh ¿cómo decirte esa palabra sin que se oiga fea? o sea eh hacer alumnos es una cosa que lleva demasiado tiempo y hacer el cifo todavía más porque tienes que enseñarle de una forma que ellos puedan aprender el Kung Fu y que tengan la experiencia de la que hablábamos en el video en el 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 un trabajo que es algo ok y ya yo tengo ya tengo mi edad yo tengo 62 años 61 años ya en verdad a veces lo que quiero es descansar en el sentido de irme de la clase y poderme practicar nada más yoga bueno eh se hacen estos tres discípulos y mucho tiempo de estrés llega a la cima actual de esta casa que es María Eugenia Cisneros eh y empieza a hablar conmigo mira tú tienes que eh desde mi punto de vista eh crear más discípulos va a ser más activo en el arte eh no puedes quedarte con tantas cosas escondidas o para ti solo me parece que es egoísta cosas en las cuales tienes razón ok y bueno decidí hacer más discípulos ok eh escogía a un grupo más eh eh digamos amplio de discípulos que estaban entrenando entrenando en este momento y es como si no en práctica particular entre ellos en mi casa que yo llamo Yung Hai tengo a dos maestros agregados que en realidad son discípulos del maestro Gini Zapata que son Silvio Garcés y Luis y Luis García que como yo le dije hace enlace si si yo los puse como maestros agregados y los puse a firmar ok porque yo pienso que ellos se merecían el honor de ser reconocidos como maestros ¿me entienden? y todos los que conocen a Luis y al Silvio desde mi punto de vista saben que los tipos son maestros ok los puse a firmar ¿me entienden? ustedes son maestros testigos son maestros agregados de esta casa tu casa original es la casa de Gini Zapata ok pero yo los quiero aquí como maestros agregados además que ellos venganse conmigo explico mis horarios son más flexibles para que ellos puedan flexibles y aparte de ellos ellos son cinturones negros de Cali mío ok también practicaron Cali conmigo y tienen el grado de cinturón negro la gente que yo conozco a Silvio lo conozco desde que tenía nueve años y a Luis García ni te cuento entonces bueno yo hablé con Yune y le dije Yune yo necesito estas dos personas como maestros agregados en mi casa o sea yo los voy a conocer como maestros evidentemente ellos son mis discípulos tuyos porque siempre ese lazo se va a mantener pero yo los quiero como maestros en mi casa yo los quiero reconocer como maestro y de verdad que me ha salido muy bien entonces Silvio García ahorita es el actual presidente de la Federación Venezolana de Chú Luis García es un hombre de la carta acabada ok y bueno junto a ellos está Luis Méndez que es el primer discípulo de esta casa que fue el que fue va a ir a reunirse a Taiwán y volvió a tomar contacto con el maestro y con lo que el maestro había hecho en mi casa después de esto está Marcelo que es llamado ruralmente amigo que está Hernán Ortega está Luis Blas Díaz Emiliano Plaza que está ahorita en ¿cómo se llama? en Australia y está en Australia y él también platicó con Garimot de hecho Garimot lo reconoce a él como gudo o sea como instructor en arte en el filipino ok está Melian Turi que está ahorita en Uruguay y está Lidia Barrio que está aquí en Venezuela ok entonces en mi casa en realidad somos 12 personas incluyendo los simbos los maestros agregados y los discípulos que están digamos reconocidos actualmente ok quizá más adelante hay otros discípulos ok pero no lo sé eso no es algo que tú busques es algo que sea posible es una casa pequeña es una casa pequeña pero me parece que que tener pocos alumnos me ha ayudado a pocos discípulos me ha ayudado a mí a poder pulir los conceptos de entrenamiento de los cuales más adelante hablaremos ok bueno en cuanto a las artes que he platicado yo he platicado Garimor ni desde 1999 ok yo había platicado ya la tosa de crima que es otro sistema de combate filipino ok había platicado con este arte con Gregorio Salcedo que es uno de los instructores de la tosa de crima que estuvo aquí en Venezuela yo le enseñaba a Carlos Telarense y él nos enseñaba la tosa de crima después conocí a Garimor empecé a platicar con él y él me tomó como uno de sus alumnos y y después me fue la primera persona que me nombra guru en en arte de maestría de filipina y después me da el grado de Garmino que son los 12 mayores grados de Armini Garimor que hay en el mundo dentro del sistema que él tiene es un sistema familiar es poco conocido hoy en día se está siendo muy popular por la cuestión del Armini que es la religión donde vive él y tiene que ver más con el esquive es un estilo diferente de los estilos de Armini con mesión ok eso por la parte de Garimor he platicado Silat me entiendes he platicado Silat con Willem de Troar que fue el que me dio permiso para enseñar ok en Silat no hay grados per se sino que hay permiso de enseñar esa nada Willem de Troar me dio permiso de enseñar para el de la platiqué con con Rodi que fue el que me enseñó los aspectos internos del Silat el Silat es un arte bien bien extraño bien primitivo vamos a llamarlo así en el sentido de que de que se ha dado una región que todavía tiene las características de naturaleza primordiales que había en épocas antiguas ok es un practicado juntado también con Willem de Troar ok porque es parte de su sistema hecho Garot de Larense que es el sistema de combate de el estorano ok en el caso usa un bastón un palo largo un palo de unos 90 centímetros que usa cuchillo y utiliza el machete y de ahí deriva el sistema de manos vacías es un sistema muy simple basado en el esquive también lo aprendí de Eduardo Sanoja que es la persona que impulsó este renacimiento de este sistema que estaba a punto de perderse en los años 80 ok ahí fue donde voy a contratar mi antiguo sensei de judo que es Gerardo Marrazo que también hizo el curso los hermanos Luna que después fueron también personas muy importantes en el tambo ruso y bueno volvimos a hacer contacto recordar los mismos tiempos y fue guardado también y bueno también hice judo como ya te estaba comentando que fue mi arte original desde el punto de la arte marcial es un sistema que le tengo mucho cariño el judo forma gente de una manera digamos deportiva pero no ha perdido su toque marcial y de hecho y puede que haya otras personas que no compartan mi opinión pero para mi el judo es mejor en defensa personal que por ejemplo el karate es mi opinión personal desde esta época llevamos tanto el judo pero el judo en defensa personal es excelente y bueno como te dije antes te prepara para ya desde la segunda semana el judo está en contacto cuerpo a cuerpo con otra persona y eso ayuda mucho a romper la barrera de la psique vamos a llamarlo la carrera en la perspectiva la cuatif en la en la en la